¡Gracias! Aprendimos las reglas del avión Esquimando golpes a diario Navegando por el extra radio En barcos de papel A pesar de todo No nos han domesticado Anduvimos locos Y buen bar ha consejado Mordimos el polvo También nos lo hemos gozado Con arte oficio y hacedo Con arte oficio y hacedo Afición por la bulla y las broncas Sin perder la elegancia y las formas Valorando los pros y los contras No nos ha ido tan mal Imaginamos a la hora del patio Apenas nos dejaban espacio No tuvimos que ir abriendo paso A corazos y a patas Aunque vivos, vivos Contra todo lo pronóstico Y hemos hecho ruido Así va, rojos y no Sin vergüenza, sin honguro Y casi anónimo Con arte oficio y hacedo Con arte oficio y hacedo Con arte oficio y hacedo Con arte, oficio y ajenos